Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a hablar de skins de CSGO porque ha ocurrido algo increíble Y es que una persona ha batido el récord de venta de skins, chicos y chicas Más de 100.000 dólares por un arma de CSGO, algo que me parece totalmente insólito Y que quiero comentar junto a vosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver por qué vale tanto ¡Let's go! Y bueno chicos y chicas, como no, mientras hablamos de todo esto me gustaría abrir unas cuantas cajitas con vosotros En este caso voy a abrir 50 y vamos a ver si tenemos suerte, a ver si nos sale algo que como sabéis El otro día rompí la maldición, por fin me ha salido un cuchillo, acaba de pasar la Glock Efectivamente acaba de pasar la Glock Pero como digo ya me ha salido mi primer cuchillo del año Ahora con tranquilidad vamos a ir buscando el segundo Pero mientras vamos a hablar todo lo que está pasando en la comunidad de skins Porque está siendo una locura Y es que chicos y chicas, como vais a ver aquí en pantalla Aparentemente se ha vendido un arma por más de 130.000 dólares Aunque al final leyendo el hilo Resulta que la persona la ha comprado por algo más de 100.000 dólares Que sigue siendo récord absoluto de venta de skins Y él la quiere vender por 130.000 ¿Por qué ese arma es tan rara? ¿Por qué vale tanto? Pues estamos hablando de una M4A4 Hall Statra Factory New Que como sabéis están muy limitadas porque hubo un problema de copyright con el diseño Y ya no se pueden conseguir abriendo cajas Por lo tanto las que hay son las que hay ¿Vale? Están muy limitadas Pues aparte su float, o sea su desgaste es muy muy bajo Parece serán 0.0033 por debajo del 1% Lo dicho es muy muy raro eso Y por último y si no fuera poco Tenemos las Ivy Power Olo de 2014 Que como sabéis su precio está por encima Si no me equivoco de los 10.000 dólares cada una Pues va sumando cosas Y resulta pues en que evidentemente este arma tiene muchísimo valor Como sabéis ahora han llegado los chinos a Counter Strike Que antes no se podía jugar Counter Strike en China Hace un par de años ya se ha habilitado Un año y algo, casi dos puede ser Y pues han llegado los coleccionistas chinos Que son millonarios y han dicho Bueno chavales, quiero tener la mayor colección de CSGO Y evidentemente se están pegando todos de hostias Por tener las mejores skins Y en este caso como digo Esto yo supongo que es una inversión de este coleccionista ¿Vale? Dudo que sea simplemente para quedársela Y ya está El mercado chino está en constante movimiento Todo el mundo ahora vende en el mercado chino Porque de verdad Estoy hablando de gente que tiene armas de muchos miles de euros ¿Vale? Porque evidentemente las armas normales Valen igual en todos lados ¿Vale? O sea, si tú tienes por ponerte un ejemplo Yo que sé Una VPA simov vale lo mismo En el mercado normal que en el mercado chino Pero si tú evidentemente Tienes un arma excepcional Los chinos lo valoran mucho más Que los europeos o norteamericanos Porque los coleccionistas allí Créeme que es una auténtica barbaridad Y en este caso Pues ha llegado la sorpresa La verdad es que me ha sorprendido bastante Es un arma como digo Yo entiendo su valor ¿Vale? Pero wow Bueno, primera rosa que tenemos La verdad es que Sigue sorprendido que es muchísimo dinero A ver, como sabéis La Dragon Lore Suvenir Factory News Se vendió por más de 60.000 Ha habido armas que se han vendido Pues eso Entre 60 100.000 Pero nunca más de 100.000 dólares Que ha sido el caso Y por lo tanto ha sido un récord histórico Que como no Lo han batido los chinos Así que ya me diréis Que os parecen los comentarios Como digo Yo siempre tengo la postura De que cada uno hace con su dinero Lo que quiera En este caso Si eres un millonario Y te gustan las skins de CSGO Y te gusta coleccionarlas Pues adelante El problema es Cuando no tienes dinero Y lo gastas en skins de CSGO Que evidentemente No deberías hacerlo Sino en tener una casa En tu familia En comida Etcétera, etcétera Pero como digo Si tú tienes dinero Te lo gastas en lo que quieras Porque cada uno hace con su dinero Lo que quiere Así que nada Esto era lo primero Que quería comentaros Y lo segundo Que quería comentaros Que vais a puto flipar Es El otro día Mi novia dijo Oye Quiero probar a abrir cajas A ver que tal esto Me llama la atención La primera caja que abrió Chicos y chicas Saca una OSP Kill Confirmate Star Trek Minimalware 320 euros La primera Santa caja O sea La gente que me sigue en Instagram Sabe que esto es verdad Evidentemente Porque Puse historias Y tal Y después sacó Kill Confirmate Que no lo he enseñado Y eso fue En 20 cajas O sea En 20 cajas Me parece que calculé Que sacó un profit De 350 euros Algo así Porque entre las dos O más Casi 400 euros Era una auténtica barbaridad Hay gente que tiene suerte Y luego estamos La gente humilde Como yo Que ve pasar glocks Y no pasa nada No nos tilteamos Porque confiamos Que el destino No brinde con un maravilloso Cuchillo algún día De estos Un cuchillo que me deja la pena Porque el otro día Me tocó un cuchillo Pero fue un poco lamentable La verdad ¡Ay! ¡Ojo! ¿Vale? Minimalware Vamos a ver su precio Me he gastado En esta apertura Unos 50 euros Pues 75 euros Bueno pues Yo también saco profit Chicos y chicas Yo también saco profit Ay bueno Está bien Está bien Así que Sinceramente Esto era Lo que tenía que comentaros Respecto a A lo de los coleccionistas Chinos También quería contaros La curiosidad De mi novia Y Bueno hay gente que O sea bueno Recordáis el otro día Que uno en skin club De una caja Con 4 dólares Sacó La Dragon Lore Hay gente Bueno yo he sacado La Dragon Lore De souvenir Que yo sepa Soy el único Hispano Que lo ha hecho O sea Eso es un récord Que siempre tendré En la cabeza Así que vamos a ver Que es lo que pasa Por cierto Quiero comentaros Otra cosita Que me ha llamado Mucho la atención Y es que en Valoran Atención Como sabéis Tiene el tema Del anti 7 Y todo esto Pues resulta Que el otro día Banearon a 3700 personas Por un hack Que valía Más de 100 euros Y me llamó Mucho la atención Que la gente Que compraba el hack Todos están En un grupo De Discord Y claro Digo Si es en Valoran Pasa En Counter Strike Tiene que ser lo mismo Gente que utiliza Hacks de pago Que están en grupo De Discord Y tal Es muy turbio Todo el mundo Este de los hacks Ojalá Como digo Con la nueva actualización Que va a venir Del anti 7 Todo esto Desaparezca Como sabéis En el anti 7 La nueva actualización Que quiere hacer Valve No va a permitir Abrir archivos .dll Que no se si incluyen Ahí a todos los hacks Espero que si Que todos esos archivos Tengan ese ejecutable Y básicamente Lo que tienen que hacer Es cada persona Que quiera Tener un archivo De ese formato Tiene que enviárselo A Valve Y firmarlo digitalmente Claro Si va un tío Y pone un hack Y evidentemente Valve ve que es un hack Pues ese tío La demanda que le cae Supongo que será Vamos O sea De locos Y juraría hasta que En China Y Corea Y ese tipo de países Es cárcel Es puta cárcel Por ejemplo En Valorant Lo que están haciendo Que eso no se si es El todo cierto O sea Algún truco habrá Para evadir todo esto Pero si tu utilizas hacks Con Valorant En este caso No puedes Ahí he visto Una roja al lado No puedes Ah no Que pollas Estaba pensando Diciendo Me he gastado 50 euros En esta apertura No 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 Me voy a gastar Pues si voy a abrir 50 Me voy a gastar alrededor de 100 euros Me voy a gastar alrededor de 100 euros O sea Os he mentido Porque estaba contando las 20 llaves O sea que Me falta algo más Me falta algo más He sacado una rosa A ver si sacamos algo más Para sacar profit Y lo que os estaba comentando Que Si te banean De Valorant No puedes jugar Desde ese ordenador La verdad que me gustaría Hombre Lo ideal Es como en Corea Que Si te O sea que tu cuenta de Steam Estuviese vinculada A tu documento de identidad Y por lo tanto Si te banean Ya sea de por vida Para mi eso sería Lo idílico De corazón Porque Si tu imagínate Utilizas hacks Te banean Y ya no puedes jugar a ese juego Y tu compras otra cuenta Que no está asociada O sea que no es tu documento de identidad Eso es ilegal Que yo sepa Es totalmente ilegal Por lo tanto Pues si Unos 110 euros Nos hemos gastado Ahí está el caso Vamos a ver lo que hace Valde Me gustaría que en los comentarios Me dijerais Todos vosotros Gente que esté metida en el mundo ese O sea No metida directamente Utilizando hacks Me refiero Gente que controle de ese mundo Si todos los hacks Tienen esa extensión O por el contrario Pueden tener otra Y no sería un sistema seguro Seguirían habiendo hacks Y lo de los grupos de Discord Como digo Yo cuando he visto todo eso Y lo gracioso Es que en el grupo de Discord Me lo dijo Calabucho Ni me fijé Había gente llorando De que la habían baneado Y gente diciendo Guay Que me he gastado 500 o 600 euros en skin Y me han baneado Pero en plan Tú eres retrasado O sea Compras un hack Encima Para pavonearte de la gente Para vacilar Y después Te gastas dinero en skins Que seguramente Te van a banear Porque Ahí valoran Como digo Me gustó el tema De que De primeras Dijeron No vamos a acabar Con los hacks En este juego Vamos a estar libre de hacks Pero hubo un montón O sea Hubo hacks de primeras Al menos Están haciendo algo Fueron de gallito Fueron diciendo No no van a haber hacks Le hallaron un poquito La boca a los hackers Pero de momento Parece que Que es un juego más seguro Así que vamos a ver En que queda todo Y poco más Chicos y chicas La verdad Vídeo muy muy interesante El del día de hoy Con todo esto De las colecciones chinas Con la suerte De la gente Abriendo las hagas En este caso Mi novia También del tema De los hacks Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventar el botón de like Mañana como sabéis Super vídeo De skin clap Y ojalá En esta última caja Me salga algo Si no Me despido Muchísimas gracias A todos por el apoyo Suscribiros Que es totalmente gratis Reventar el botón de like Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!